compra monedas baratas en igbaul.es y obtén el 30% de descuento encuentra el enlace en la descripción de este video y compra de la forma más rápida y segura solamente selecciona tu plataforma favorita así como la cantidad de monedas que desees adquirir no olvides incluir mi código ESCO para un 6% de descuento adicional hey que tal amigos como están? estamos aquí en un nuevo video y bueno amigos el día de hoy vamos a hacer unas super águilas de la américa vamos a poner el máximo presupuesto que se puede poner en este nuevo modo carrera de FIFA 21 que es de 500 millones de dólares no solamente eso sino que vamos a fichar varias estrellas mundiales estaba platicando con un amigo y me comentaba oye bro yo pude fichar a Messi Cristiano iniciando un modo carrera entonces me quedé pensando si ya se podían fichar todos los jugadores o que pasaba así que en este video vamos a armar un equipazo fichando puras estrellas de talla mundial por supuesto Cristiano y Messi serán los primeros objetivos tal vez muchos se estarán preguntando pero oye bro porque elegiste a la américa bueno yo puse una encuesta poniendo a 4 o 5 equipos de la liga MX no puse a Chivas porque pues Chivas no ficha jugadores extranjeros entonces pues como que no se iba a ver muy bien que digamos pero bueno puse esta encuesta la américa pues fue el equipo más votado hasta el momento de que me puse ya a grabar este video y también les comenté que pusieran algo abajo para que yo les mandara un saludito así que bueno vamos a poner a bueno vamos a saludar mejor dicho a Evangelina Flores a CMG12 a GutiFood a René Rodríguez a LeoMG96 a Ruben Ángeles a Santiago Díaz a Diego Camacho a Manuel Mejía a Jesús Javier Barrera Osorio a Bopi30 y por último a Tame Evil Genios por ahí abajito pues también nos sale TV Games y por abajo Royal Monterrey AD a todos ellos les mando un saludo un fuerte abrazo y muchas gracias por participar en esta encuesta así que bueno pues vamos a reclutar algunos jugadores de talla mundial ahorita en mente pues tengo Messi, Cristiano, Mbappé, Neymar vamos a ver si podemos fichar a estos jugadores y por supuesto que tendremos que hacer unos 4 o 5 fichajes top y por qué no también probarlos la verdad que me da mucha emoción el hecho de saber que podemos fichar a Cristiano Ronaldo en la Liga MX con este aumento de presupuesto que como pueden ver pues es de 500 millones de dólares adicional a lo que el club tenga cuando inicias modo carrera así que pues bueno vamos a reclutar a nuestros cracks a ver si los podemos empezar a fichar y ver qué pasa a ver Messi, vamos a poner primero Leo Messi vamos a reclutarlo por supuesto para poderlo fichar uy no Messi no se va a poder porque nos sale aquí que se va a retirar la próxima temporada se imaginan que acabando esta temporada Messi diga saben qué la neta yo ya me retiro mejor que lo veo muy difícil pero bueno el bicho por supuesto que es otra opción bueno es mi opción número 1 para los que no saben para mí en lo personal Cristiano es el mejor jugador de todos yo sé que hay mucha polémica y que Messi y que no sé qué pero bueno para mí el bicho pues es el mejor jugador de fútbol así que voy a seguir reclutando jugadores y nos vemos en un momento para empezar a ficharlos bueno amigos pues ya estamos aquí en el momento y si miren de hecho si podemos fichar a Cristiano Ronaldo ahí nos dice tal vez tengamos que ofrecer entre 80 y tal vamos a ver con Neymar no con Neymar no se puede ni con Mbappé ni con Van Dijk no sé qué suceda no sé si sea cuestión de dinero perdón de edad en este caso pues Cristiano ya tiene 35 años no sé si ya después de los 35 pues sí podemos fichar jugadores pero una auténtica lástima lo importante por supuesto es que vamos a poder fichar a Cristiano no se preocupen tengo otra idea para fichar más jugadores importantes pero vamos a lo que venimos vamos a fichar a Cristiano Ronaldo ahora que lo pienso creo que hubiéramos elegido hubiéramos personalizado algún director técnico porque bueno elegí uno predeterminado así que vamos a ver vamos a ver por cuánto podemos traer a Cristiano Ronaldo aquí en nuestro equipo él vale 71 millones yo les voy a ofrecer 80 millones dinero hay para tirar queremos al bicho en el equipo veamos qué es lo que dice el director técnico de la Juventus falsa a ver si le interesa si no le interesa que en este caso pues recordemos que el técnico de la Juventus es Andrea Pirlo pero bueno dicen que 90 millones es lo mínimo vamos a hacer una segunda contraoferta le vamos a ofrecer 85 millones creo que es una oferta más que razonable ya le hemos subido un poquito a esto y dice aceptamos esa suma me alegra haber podido alcanzar un acuerdo amigos es real tú teniendo un presupuesto muy alto puedes fichar a Cristiano Ronaldo en la Liga MX es una auténtica locura que se le pueda fichar a Cristiano Ronaldo ahora la parte clave pues es la negociación con el jugador para que decida jugar en las águilas de la América estas si son el famosísimo Ferrari amarillo como le llamaban hace algún tiempo a la América pues vamos a negociar obviamente Cristiano llega y dice yo quiero ser titular indiscutible eso pues es más que obvio es el segundo mejor jugador aquí dentro de FIFA 21 vamos a aceptar vamos a ver estoy de acuerdo hay muchas competencias yo creo que esencial es lo más razonable tres añitos a ver que nos dicen no nada más uno es que bueno ya tiene 35 años pero vamos a ofrecerle dos me sorprende que Messi con 33 se retire pues iniciando modo carrera Cristiano pues ya con 35 todavía dice pues yo todavía quiero probar suerte en algún otro equipo así que tendremos a Cristiano Ronaldo por dos años que son cuatro temporadas temporadas aquí dentro de la Liga MX cuatro torneos así que creo que no está para nada mal ahora que ya estamos de acuerdo vayamos al grano y hablemos de su sueldo él gana 240 mil en la Juventus nosotros pues vamos a ofrecerle 300 y una prima de fichaje de un millón creo que es una oferta más que razonable para el bicho vamos a ver que dice Cristiano un millón vamos a ver pues estamos ofreciendo obviamente vamos a ver que dicen Cristiano y su representante es una oferta justa mi cliente está contento amigos hemos fichado a Cristiano Ronaldo con el América si si se puede fichar Cristiano Ronaldo desgraciadamente los demás no se pueden no están dispuestos a mudarse pero bueno yo tengo una idea vamos a buscar en los clubes más importantes de Europa pues jugadores que tengan cláusula de rescisión nosotros pagando esta cláusula tienen que aceptar si o si ya nada más sería negociar directamente con el jugador vamos a buscar algunas leyendas a ver si tienen este cláusula de rescisión bueno amigos ya hemos reclutado algunos jugadores que tienen cláusula de rescisión y que podemos fichar sin ningún problema jugadores como Alex Tellez Sancho Goretz Hermoso Oblak Alba Dembélé por ahí tenemos a Griezmann Sergio Ramos la verdad que estoy muy pero muy contento de que podamos armar un equipo bastante bueno mínimo yo creo que podemos fichar unos 4 jugadores importantes ya nos gastamos casi 100 millones fichando a Cristiano Ronaldo en esta ocasión estaremos fichando a Dembélé creo que podríamos fichar algún centrocampista y un defensa para que tengamos un jugador importante en cada posición ya para un portero no creo que nos alcance pero puedes fichar en la liga MX porteros como Oblak podemos fichar al portero del Madrid Tiburcio podemos fichar también al portero del Barça entonces en cuanto a porteros podemos fichar ahorita nada más fueron algunos la verdad que hay muchísimas más opciones con cláusula de rescisión así que ustedes pueden armar un equipazo amigos con este nuevo modo de 500 millones yo sé que para muchos de ustedes van a decir no es que con eso se pierde el realismo que no sé qué que no sé cuándo bueno pues que les puedo decir amigos es un juego diviértanse pueden jugar varios modos carrera pueden jugar un modo carrera normal en la máxima dificultad que ustedes quieran pueden jugar ahí nada más metiéndole 10 millones extra pueden meter los 500 millones ponerle la máxima dificultad y aunque tengas a Cristiano pues va a ser difícil enfrentar a la CPU así que bueno vamos con un defensa un defensa central creo que Sergio Ramos es la mejor opción es baratito ya tiene 34 años creo que no está mal será nuestro tercer fichaje después de Cristiano y Dembélé y por último yo creo que iremos por un centrocampista tenemos a De Jong y tenemos a Goretzka que son dos opciones muy pero muy importantes vamos a fichar al capitán del Real Madrid al histórico Sergio Ramos al que para muchos es uno de los mejores o el mejor central de la historia para algunos es un simple carnicero pues ya saben siempre va a haber opiniones de todo tipo nosotros pues vamos a ficharlo creo que Sergio Ramos va a llegar muy bien a este equipo vamos a aceptar no quieren cláusula de rescisión ya nada más queda ofrecerle el sueldo si no es que el mismo representante o el mismo jugador nos piden no si miren ellos ya tienen la oferta en la mesa de hecho hasta nos están pidiendo menos dinero de lo que pudiéramos ofrecerles nosotros así que tenemos nuestro tercer fichaje vamos por el último y después de esto vamos a probar el equipo claro que si tenemos que meter un gol con Cristiano Ronaldo vistiendo la camiseta de la América les digo tenemos a Goretzka como una opción y tenemos a De Jong yo creo que De Jong pero no sé si nos alcance ya no nos alcanza tendremos que fichar a Goretzka amigos pero bueno no está mal no está mal digo Goretzka para mí es uno de los mejores centrocampistas del mundo y bueno juega en el Bayern vamos a ver ya en este último fichaje tengo que comentar que este video no es un modo carrera no vamos a hacer segunda parte con este equipo ni nada de eso simplemente fue como que un experimento para ver si podíamos fichar estrellas mundiales en la liga MX teniendo los 500 millones de dólares en la cartera ya vieron que si se puede así que pues bueno ya hemos fichado nuestro cuarto y último jugador nos van a quedar como pueden ver ahí en pantalla poco más de 50 millones pero no será suficiente para fichar otra estrella podríamos fichar por supuesto algunos jugadores interesantes pero ya lo vamos a dejar así para ir a probar a este equipo tenemos la pretemporada vamos a iniciar contra el Guadalajara y bueno voy a intentar meter un gol con el bicho vamos a simular hasta el final de la pretemporada y vamos a ver cómo se ve la animación de campeones con Cristiano Ronaldo como capitán así que ya tenemos nuestros fichajes amigos míos ya solamente queda armar nuestra alineación estoy pensando tal vez en una 4-3-3 o en una 4-2-4 creo que es una buena opción dejen acomodo a nuestros crux bueno amigos pues ya ha quedado en nuestra alineación vamos al primer partido de la pretemporada vamos a simular el principio y ya después estaremos entrando en algún momento del partido y anotar intentar anotar un gol con Cristiano Ronaldo el Ferrari amarillo nos está quedando mal amigos vamos perdiendo uno por cero vamos a intervenir en este partido sí o sí y vamos a anotar unos goles aquí viene el famosísimo Maraviñas Maraviñas se la pasa a Dembélé Dembélé se la pasa a Córdoba le queda el bicho y el bicho se estrena en la pretemporada en el clásico nacional anotando un gol sí anotamos el gol del empate amigos con Cristiano Ronaldo así se ve Cristiano y Goretzka Córdoba y Aguilar van y lo felicitan al comandante bueno amigos míos ya estamos en la parte final del video muchas gracias a todos los que se pasaron vamos a la final de la pretemporada en Mazatlán fue el equipo que llegó hasta la gran final el América terminó caminando en esta pretemporada prácticamente les voy a dejar por supuesto la animación de cómo se ve cuando inicia este partido para que vean a Cristiano a Sergio Ramos a Goretzka a Dembélé portando la camiseta del América en los himnos y todo ese tipo de cosas creo que está increíble que pudiéramos hacer este experimento por supuesto que hubiera estado todavía mucho mejor que ficháramos a Messi creo que hubiera quedado increíble el partido bueno el video jugando los partidos con Cristiano y Messi pues la verdad que hubiera sido de otro nivel el video pero aún así me parece que ha quedado de forma espectacular así que pues amigos yo me despido les dejo la animación después de esto ya dejaré la animación de cuando sale campeón el América así que pues por favor dejen su like suscríbanse nos vemos hasta la próxima otra buena Mario y la contra termina festejando vaya pedazo de contragolpe solito hizo todo y hasta lo definió alegría que estuvieron conteniendo durante mucho mucho tiempo es gigantesco el escenario que ha montado para que estos jugadores puedan caminar sobre él y juntos festejar el premio a un gran trabajo realizado durante todo este torneo se camina un recorrido esperando llegar hasta este momento tratando de construir y edificar un equipo que pueda con voluntades reunidas llegar hasta el final y conseguir un resultado que los lleve hasta acá pues acá están a las puertas de levantar un trofeo que llevarán a sus vitrinas y que con él decorarán además una historia que ya es rica pero que crece y se enriquece a partir de lo que ahora estamos viendo hay clubes tan grandes que solo cuelgan en sus paredes trofeos de equipos acompañados por copas si señor este equipo ha ganado la copa y ahora queda inmortalizada en el club una imagen que quedará grabada en la historia